Nooo Titanic, no Lo quiero Lo quiero Esto me hace falta a mí para... Enseguida también llega el agua Ay, que horror si se corta el agua, pero... Pasa Puedes tener la mala suerte de que se corten las dos al mismo tiempo a veces Qué horror Titanic Badum Y fuerte sin precio Yo también quiero saber Oscar, tú dime cuando averigües y me confirmas